candy candy the final story capítulo tres entre las ramas del encino curvadas en el peso de las hojas el mundo parecía volverse verde el aire se estaba empapando de olor del viento y la tierra entre cerrados en el follaje mirando hacia arriba era posible observar maravillosos y pequeños fragmentos del cielo sentado sobre una de las ramas candy estaba merendando con una manzana pájaros pequeños queriendo posarse sobre el árbol dejaban ver su miedo al verla batiendo las alas en el aire y se iban volando candy sonrió deben pensar que soy uno de ellos pero mucho más grande o como me gustaría poder volar desde lo alto desde lo alto candy podía ver la colina de pony cubierta con flores de color amarillo rosa blanco azul y todos los otros colores de la colina parecían el vestido de una princesa en cinco días candy cumpliría 13 años desde que era una niña pequeña en todo ese periodo siempre pensaban sus días en la colina incansablemente recogiendo flores junto a annie sin importar cuántas recogieran siempre crecían más era como un regalo destinado solo a ellas desde pequeñas tejían collages de flores para celebrar su mutuo cumpleaños ninguna de ellas había dado el día exacto de su nacimiento el día en que fueron abandonadas en la colina de pony ese era el día de su cumpleaños ya 13 años me pregunto cómo lo celebraría a annie suspirando candy acomodó un tercio de la manzana en una de sus ramas dejándosela a las aves siete años habían pasado desde que annie había sido adoptada por los brinton el tiempo se había ido y mike el soplón tom su compañero de travesuras y aún la pequeña milly todos habían encontrado una familia ahora candy era la más grande abandonada en el hogar de pony en ese espacio de tiempo annie le había escrito con frecuencia el inicio y ahora le enviaba rara vez alguna noticia era casi siempre candy era le enviaba cartas y aún en la navidad pasada había recibido tan solo añorada invitación que esperaba cada año annie debe estar muy ocupada con su estudio y con sus clases de piano después de todo ella es la señorita de la familia brinton mirando hacia el cielo candy enter cerró sus ojos su color claro le recordó el vestido que annie usaba el día que se dijeron adiós 13 años creo que me he convertido en muy vieja para ¿eh? esa es la hermana lane viendo la hermana caminando bajo el árbol candy se acurrucó entre las hojas el roble tratando de esconderse quizás lo que ha envejecido más es el vestido de la hermana lane entre las ramas candy observó la túnica que después de muchos lavados se había colorado completamente y también claramente visibles varios remedios la niña era perfectamente consciente de la difícil situación financiera del hogar de pony candy ¿te has subido al árbol nuevo? ¿te has subido al árbol de nuevo? exclamó la hermana lane levando sus ojos hacia ella maldita sea me ha descubierto hermana lane usted tiene realmente buena vista comentó candy asumando entre las hojas la mujer le dirigió una suave mirada de reproche y le replicó de manera divertida señalando las piernas de la chica a mí me parece obvio ¿cómo no podía ver esos dos largos objetos colgando sobre las ramas? uy, que descuidada apúrate y baja ya voy respondió alegremente candy se movió ágilmente en una rama más baja pero inesperadamente se quebró aquella de la que sostenía haciéndola caer ruidosamente al suelo ciertamente no era nuevo para caerse pero de esta manera la hermana lane se dio cuenta inmediatamente y se apresuró a ayudarla observándola con preocupación candy te he dicho que ya no puedes subir árboles nunca más pero la hermana lane le aseguró yo no he tenido ningún problema ay acariciándose el trasero candy midió el árbol de manera incrédula estoy sorprendida de que no te haya sucedido esto antes dentro de poco tendrás 13 años lo sabes aún así considerar tu altura tú estás por encima del promedio del peso para tu edad y guau, guau, miau la interrumpió candy y se mantuvo imitando sonidos de animales de manera juguetona hasta que la hermana lane estalló con su sonrisa ah se me había olvidado yo tengo bastante trabajo que hacer debo limpiar el gallinero ir a buscar el agua lavar los delantes y los niños ah cuantas cosas sonriendo la hermana lane estuvo observando a candy quien se apresuró a partir esa chica incorregible oh mira ha perdido algo en el suelo brillando con luz del sol yacía el broche de plata recogiendo la hermana lane se apresuró para llamar a su propietaria candy has perdido algo importante gracias hermana lane candy había oído buscar el agua al pozo que secó en las manos de la falda y con su cara enrojecida recuperó su broche cada vez que veo esa mirada debe ser algo muy valioso para ti así es hermana lane es mi pequeño tesoro mi abuelo de la suerte y mi amuleto me respondió ella sonriendo y llevándose el broche firmemente a su pecho el príncipe de la colina ese objeto era la prueba de que el encuentro que había tenido varios años atrás no había sido un sueño estaba segura de conservarlo se encontraría con su dueño de nuevo ese chico maravilloso candy recordaba perfectamente al rostro sonriente que había sido capaz de aliviar su dolor eres más hermosa cuando ríes que cuando lloras su voz era muy amable cuando ella estaba triste recordaba esas palabras y su recuerdo le regresaba de nuevo su sonrisa pero ella no podía contarle a nadie sobre el príncipe ni siquiera a su querida hermana lane ese era su más preciado secreto que extraña eres candy te quedas ahí riéndote sola vamos apúrate y termina tus tareas después ven a ayudarme para preparar la cena hoy la señorita pone y regresará tarde ¿y a dónde fue? tenía que ocuparse de becky ¿de becky? ¿de verdad? así es que es cierto que será adoptada si esperemos que todo salga bien ahora no te olvides de candy una vez que estuvo sola la niña respiró profundamente así que becky será adoptada porque soy justo yo quien pueda encontrar una familia que me quiera de tiempo en tiempo en la parroquia del pueblo se realiza una reunión entre los niños los que serían los posibles los hijos adoptivos en aquellas ocasiones algunas veces alguien se aproximaba a candy pero después esto no ocurría pronto cumpliría años era la primera vez que niña tan grande se quedaba todavía en el hogar de pony y candy sabía que en el rafanato era lo suficiente rico como para conseguir cuidado de los niños más grandes la gente de este mundo tiene voz para ver y pensar que soy una niña linda buena y trabajadora se decía a sí misma dándole un golpe al cubo para darse coraje Nancy justo había cumplido tres años y no podía dormir sin ella una noche se había puesto la pequeña en su cama y salió al corredor de la que estoy preocupada desde candy la niña se paralizó al escuchar el murmullo en la señorita pony que salía entre uno de los cuartos ¿estás hablando de mí? ¿por qué estás preocupada? suspirando trató de entender qué estaba sucediendo señorita pony yo quisiera que ella permaneciera siempre con nosotras la hermana Lane yo quisiera lo mismo pero es mejor para candy si esto continúa así no recibirá una buena educación y por otra parte yo deseo que ella tenga la oportunidad de aprender de muchas más cosas también a partir del próximo mes debemos ocuparnos del cuidado del otro bebé de dos años y no podemos contar con otras donaciones el suspiro de la señorita pony se unió a la hermana Lane seguro nada me hará feliz que verla adoptada por una buena familia pero ella es una buena niña me pregunto ¿por qué tiene tan mala suerte? no pudiendo escuchar esas palabras tan dolorosas candy regresó al dormitorio lo era imposible pensar que las dos directoras estaban preocupadas por ella si fuera posible ella preferiría permanecer viviendo en el hogar de pony también pero la situación actual era complicada si yo me fuera ellas podían al menos tener otros tres pequeños huérfanos candy hizo la ronda por las camas para acomodar las mantas de los pequeños después puso en su frente contra la ventana y observó el cielo nocturno la luz de la luna llena se filtraba suavemente en la habitación mientras que las estrellas casi sonriendo parecían danzar alrededor sacó en su bolsillo el broche del príncipe y lo sacudió suavemente contra la pequeña campanita tintinio suavemente para confortarla trece años de edad es una edad incómoda soy demasiado joven para trabajar y quizás demasiada vieja para ser adoptada ¿tú estás de acuerdo campanita? candy sonrió al objeto que le respondió su pregunta pero repentinamente tuvo una visión se hizo borrosa y ella se apresuró a alejarse de su precioso amuleto y decir no podía decidir por qué pero no quería que la viera llorar ¿qué debo hacer ahora? a la única que le podía preguntar por un consejo era Annie a menudo sus cartas iban en un solo sentido pero seguro debió a sus múltiples compromisos su amiga seguro tendrá un predicamento trataré de pedirle ayuda aún si no puedo ser adoptada quizás la familia Brinkton podría ayudarme con algún lugar o donde pueda trabajar dejar el hogar de Pony y empezar a trabajar sí esa era la mejor decisión pero aún si ella estaba convencida de su decisión candy se sentía muy triste con ganas de llorar no ya son suficientes lágrimas voy a hacer mi propio hacer un poco de ejercicio ante tristeza sacando fuerzas se dirigió frente al espejo se paró sus piernas dobló sus rodillas y extendió sus labios hacia adelante estaba lista pero los ejercicios ante tristeza deben empezar fuerza uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro una vez encontró su ritmo candy se empezó a mover saltando como un sapo ella había intentado había inventado sus movimientos y cuando lo repetía al frente del espejo siempre se veía tan divertido que se le olvidaba el motivo de su tristeza eso estaba ocurriendo en ese momento también uno dos tres uno dos tres candy ¿qué estás haciendo? uno dos ¿eh? ella se giró viéndose sorprendida y enfrentando a Nancy Slim los otros niños que en vez de estar durmiendo la estaban mirando con expresión confundida bueno o yo ustedes saben que mi pierna está un poco o vamos a dormir de nuevo candy pagó la lámpara respirando aceleradamente esa noche ella le escribía la carta a Annie iluminada por la luz de la luna en la descripción está la opción alternativa de candy candy el verdadero final y también el canal de despia que y con candy candy the final story y candy rep la carta a Annie la carta a Annie la carta a Annie Gracias por ver el video.